Ando a, escalando aquí un, una roca, miren la vista que me he encontrado, dragón de mar, miren, miren esta belleza, esto es increíble, miren la emoción que tengo ahorita en este momento, miren la formación esta rocosa imponente, vamos a, miren el mar, wow este paisaje es realmente único, miren wow esto es increíble, suscríbete, amigo, amiga, apóyame para seguir mostrándoles lugares impresionantes de Baja California Sur, dragón de mar, quería llegar aquí pero tenía que usar cuerda, no me traje cuerda ni arnés, pero miren el espectáculo aquí, ahorita voy por, por este lugar miren, miren, vamos a ver si, me puedo sacar un poco más ya porque, también ya, arreglarse tanto ya también, todo como una cabra aquí, miren este lugar, miren este cerro, wow que lugar tan, tan padre, miren, miren esta roca, miren la roca, miren este lugar, suscríbete, miren este lugar, suscríbete, miren, miren. 1 2 2 2 2 3 4 4 6 5 Gracias por ver el video.